El arranque con Jorge Adonis ¡Au, au, au! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Ay, hombre! Ahora me dice que te vas Y yo no voy a detenerte Pues te daré la bendición Para que tengas buena suerte No te miento, siento un gran dolor Y a mí los tiros no son fuertes Siento que agoniza mi corazón Y que muere lentamente Te vas sin una implicación Al menos dime en qué fallar O es que tiene otra ilusión Por favor dime qué ha pasado Tu silencio me pone peor Soy como un marco náfraga No sé qué voy a hacer sin tu calor Cuando no estés a mi lado Estás escuchando El arranque Top Jorge Adonis Jorge Adonis De dejar solo Yo que no quisiera llorar Se me salen las lágrimas Y esa maldita incertidumbre Es una muñadada Que paulatinamente A mi corazón te sangra Causando una unidad de edad Que no cura con nada Y jamás duerme Que ya ni siquiera te importa Cómo estoy sufriendo Debo precisamente Cuando más te estoy queriendo Ahora qué voy a hacer Pa' sacarte del pecho Si a cada segundo Habitase mis pensamientos Te dejaré ir Como hoja que se lleva el viento Sé que voy a sufrir Y aunque me duela verte partir Estaré en el sector Si te quiero decir Esa bien lo acepto Vete y emprende tu vuelo Te dejas herida Y sangrando el pecho Yo quiero en su sufrimiento Si te quiero decir Esa bien lo acepto Vete y emprende tu vuelo Te dejas herida Y sangrando el pecho Yo quiero en su sufrimiento Cuando te sientas sola Y tengas sed No dudes se pa' al ver Que aquí estaré Un baño de besitos Te daré Y cositas ricas Te daré Cuando te sientas sola Y tengas sed No dudes se pa' al ver Que aquí estaré Un baño de besitos Te daré Y cositas ricas Te daré Y cositas ricas Te daré Cuando te sientas sola Y tengas sed No dudes se pa' al ver Que aquí estaré Un baño de besitos Te daré Y cositas ricas Te daré Cuando te sientas sola Y tengas sed No dudes se pa' al ver Que aquí estaré Un baño de besitos Te daré Y cositas ricas Te daré El brujo El brujo De Donosí El arranque Con Jorge Adonis Con Jorge Adonis La gente de la Colorado De Los Santos El Ingeniero De León La gente del 17 de Abril Caimitillo de Guzmán de Natal Y la gente de León Y la diva Ramos ¡Vaya bombos el año! El man de ataque Yo sí, yo sí Y yo también ¡Vaya Diego Espino! ¡Vaya Diego Espino! Oh ¡Vaya Diego Espino! Te salido ¡Vaya Diego Espino! Arbora Ahora en el mes de octubre Arbora Ahora en el mes de octubre Arbora 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 Yo te voy a ensayar, es tan difícil decírtelo Pero no puedo seguir así, ya no quiero lastimarte Por esa amarga mi tron, me duele tanto decirte adiós No hay que alejarme de esa solución, llegué a tu vida muy tarde Aunque esté lejos de ti, aquí en mi mente siempre estarás Aunque pasen mil años jamás, jamás podré olvidarte Será difícil vivir sin ti, daría mi vida por empezar Junto a tu lado poder soñar, y sé que vas a extrañarme Aquellos granitos de arena donde dos quisimos Las olas guardaban silencio ante tus temidos La luna luciendo esa noche de color plateada Y yo escuchando de tus labios decir que me amaba Recuerda que hay algo guardado muy dentro del alma La huella de aquellas caricias no será borrada Aunque siente el sabor de tus labios cuando te recuerdo Lo maldito que hubo en mi vida ahora es mi tormento Yo te mi pena decirte adiós, sin dar a la que más quiero Pero este amor es para vivir yo, no quiero seguir sufriendo Lucho, escudero y fanita Y más y más dejar cuando te quiero Cuánto te ha sido mi ilusión Contenta que quisiera amarte menos La danza para la vida, cuánto amor Y más y más dejar cuando te quiero Cuánto te ha sido mi ilusión Contenta que quisiera amarte menos La danza para la vida, cuánto amor El arranque con Jorge Adonis Yo sí, yo sí Y yo también Y yo también Y yo también Ay, mi vida El que pueda Lo de ti me duele Me duele Te ha quedado el corazón Hoy te añoran por siempre Te lo necesito de este amor Yo sí, yo sí Yo también Lo de ti me duele Te ha quedado el corazón Hoy te añoran por siempre Te lo necesito de este amor Hoy te añoran por siempre 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 ¿Qué dice así? Para disipar mi fe, ahora me pongo a tomar ¡Oh, mis primos del Camburí! Cuando un amor se aleja, cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja, porque algo puede suceder Cuando un amor se aleja, cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja, porque algo puede suceder Para disipar mi fe, ahora me pongo a beber Para disipar mi fe, ahora me pongo a beber Y ya solito te dejó la culpa, lo tienes loco ¡Ay! ¡Ay! Y ya solito te dejó la culpa, lo tienes loco Y ya solito te dejó la culpa, lo tienes loco Y ya solito te dejó la culpa, lo tienes loco Y ya solito te dejó la culpa, lo tienes loco Te dejó la culpa, lo tienes loco ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Ah! ¡Ay! ¡Y en la tierra! ¡Ven en la tierra, ven en los barques y ¡dice! ¡No! ¡Re! ¡Vi! ¡A! ¡Sono! ¡Las! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué muestra, mi muchacho nuevo! ¿Qué tal? ¡Aaah! 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 Y la gente de enero, veneno Vargas. La gente de enero, veneno Vargas, dice... ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! Con la mano arriba ¡Arriba! 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 ¡Arriba!